¡Ey! ¿Qué pasa peña? Aquí yo soy PequimerXD en un nuevo capítulo de Link's Awakening y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, bueno no exactamente en la misma zona porque he estado buscando más conchitas y más corazoncitos ahora que tenemos el ganchito, hostia, el ganchito y eso dijimos que nos íbamos a quedar justo aquí para coger la escama y al parecer me han dicho lo que tengo que hacer. Vale, básicamente está hablando con un amigo de, oh mira al fin he vuelto a jugar en Link's Awakening y estoy haciendo esto, los intercambios, tengo que entrar a la escama y me dijo, ah sí pues ahora te van a dar una lupa y con la lupa tienes que ir a una casa que está en la aldea animal que dije yo, y esto porque estaba haciendo no sé qué y él le, ah, me hubiera gustado descubrirlo por mi cuenta igual que descubrirlo a la morsa pero bueno, le has puesto el estado de la sirena en la escama que le faltaba. Vale, así que eso básicamente habrá que ir luego a la casa esa porque al parecer hay un zorro, hostia, ¿Nani? Juro que yo no he hecho nada, ¿cojones? Ay, que me está atacando algo, ay, ahí va mi puta madre que me está atacando algo, vale, entonces estos, la lupa, has conseguido la lupa, te mostraré cosas que antes no podías ver, oh, vale, hostia, os imaginas que ahora todo está infestado de monstruos y yo, no, vale, esto trae alguna cosita aparte de un montón de corazoncitos que me vienen genial para recuperar vida porque me acaban de meter ahí una paliza. No, no, maravilloso. Y, y esta simplemente me da una lupa y, y punto, no, no tiene ningún sentido ahí más. Peculiar lente que te muestra cosas que antes no podías ver. Vale, supongo que será como la lupa esta de la verdad que salía en otros celdas, ¿no? Hostia, hostia, mira lo que había por ahí. Putos mamones. Otro se puede derrotarlo con espadas, a ver, perfecto. Vale. Todos muertos. Ahora me gustaría bajar y ver qué es lo que había en realidad porque sé que he matado cosas. ¿Qué había aquí exactamente? Nada mal, pero tampoco había tanto. O sea, había cosas, pero no, no había tantas cosas. Vale, pues eso, entonces, al parecer me, me dijo de, no, y ahora que tienes la lupa tienes que ir a la aldea animal y ahí un zola te da, no me acuerdo qué me dijo. Ah, la, 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 una, una conchita creo que me dijo que me daba. Pues eso, como justo le dije lo de las conchas, que estaba reuniendo también las conchas, me dijo, pues mira, tienes que ir aquí para conseguir una salta de esta concha porque si no no sabes que tienes que conseguir. Y yo, ah, vale. Así que bueno, gente, ya sabéis que con la lupa podéis venir aquí a la aldea animal, creo que esa está la casa. Bueno, espera, esto. ¿Se puede saber qué haces observándome detrás de la lupa? Basta, deja de acosarme. ¿Eh? ¿Pero le metió la lupa por el culo? ¿Qué cojones? Yo no quería meter la lupa por el culo. La noche pasada, soñé que me compré una zanahoria, no es como todo. Por lo tanto, Marina ha desaparecido. Sí, sí, literalmente, desapareció, no sé dónde está. O ha muerto o bien... Ha muerto. Directamente. Vale, ¿dónde estaba la casita esa? Tú, ¿no? Tú eres la casa de la... Ah, chicos, pero debería colocarme esto. Ah, sí. Ahí. Mucho mejor así. Venga. Sí, más o menos está a una distancia... Ahí está, en efecto. Aquí ahora aparece un Zora. Y sí, vi ya eso. ¿Todo? ¿Puedes ver? Supongo que tienes una lupa. No busco problemas. Así que dame todo tu dinero, blanquito. Lo único que me interesa es subir tranquilamente. Todo un pequeño detalle. Guárdame el secreto, ¿quieres? Has conseguido una caracola escondida. Si arronas unas cuantas más, pues llevarte una buena sorpresa. Sí, que de hecho, no sé cuántas tengo. Recuerda que me las has prometido. ¿Por qué no vas a la cueva que se encuentra en el litoral de Torombo? Un grupo y verás a alguien que quieres pasar desapercibido. La cueva que se encuentra en el litoral de Torombo. Hostia, ¿he llegado hasta allí? Me han rotado los rápidos. Litoral de Torombo. Aquí. Una cueva en el litoral... Ah, bueno, claro, aquí hay una zona sin explorar. Pero no recuerdo haber visto ninguna cueva en el litoral de Torombo. Pues supongo que podremos venir aquí. Vale, pues iremos allí. No era el objetivo de este vídeo porque me gustaría ir a la... Entonces, la casa esta que estaba aquí, que tampoco había nada, ¿habrá ahora algo con la lupa? ¿O simplemente esta casa está vacía y ya está? No, vale, esta casa está vacía y sin más. Que por cierto, estuve también en el gacha, conseguí lo que me costó conseguir el puto blopper. Y un poquito más. Vale, entonces quería ir también a... Porque creo que ahora tengo suficientes caracolas como para que me den algún objeto en la mansión caracola. Vale, ah, vale, con el joystick derecho no se mueve. Pues vaya que sí. Mansión caracola. Teletransportarse. Vamos para allá. Todos a la vez. A buscar con Ainkolak la caracola dragón. Sin duda será... Un link muy chetao. Dios, vamos mamadísimos, ¿eh? O sea, tenemos un... Tenemos dos filas, o sea, dos filas. Una fila y media de corazones, ya. O sea, no se queda nada. Tenemos el traje de defensa, tenemos el ungüento, o sea... Tenemos un montón de caracolas, o sea, estamos mamadísimos, ¿eh? Mira, ¿qué me dan ahora? Alza la espada. Te otorgaré un gran poder... ¿Qué dices? ¿Qué me ha dado? Has conseguido la espada de Kojolint. Deberías grabarle tu nombre cuanto antes que... ¡Oh! ¡No! ¿Qué dices? Espada de Kojolint. Me valió esa espada que recibiste la mansión caracola. ¿Qué dices? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Morid, hijos de puta! Tiene un pequeño cooldown. Me imagino que esto sea si tengo la vida a tope que disparo el rayo. O sea, vale, ese es el rayo típico de Zelda. ¡Hostia, qué bueno! ¡Oh, mira! Y me parece como que la... Tengo más fuerza... ¡Hostia puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, no sé por qué estoy haciendo esto. Necesitaba... La caracola. Vale, vamos a irnos a... ¿Qué pradera de Ukuku? Una cueva en el litoral de Torimbo. Pues supongo que será eso. Voy a ir con el gancho ahora. Hasta ahí porque si no, no me lo explico. Lo malo es que siempre me llevo hostias por todas partes. Así que no creo que dure mucho el poder de la espada. Pero me mola saber que tengo eso. Toma. Pues es que se me ha dado un golpe, ¿no? ¿Qué? Toma. ¿Quieres hostias? Ven a por hostias. ¿No quieres hostias? Que ahora tengo hostias para todos. ¿Puedo cortar? No, una lástima que no pueda cortar hierba. Bueno, vamos a equipar esto. Ahí está. Tendré que ir ahora con muchísimo cuidado de no golpearme con cosas. ¿Qué? ¿Quieres hostias? Toma, hostias. Hostia, hostia. Cuánta... Mierda. Pero mira, el efecto sigue estando ahí en el... Al... Al voltear. ¿Qué dicen estos carteles? Primer letrero por aquí. Le voy por el otro lado. Vale. Por aquí. ¿Seguro que tengo que estar haciendo esto? Por aquí. Creo que no debería estar haciendo esto, ¿verdad? ¡Hostia! Por aquí. Me da a mí que no debería estar haciendo esto. Oh, vale. Espera, no. No. Mierda. Vale. Da igual. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Qué? ¡Hostia! Me encanta que apareció justo el en este. ¿Esto lo tengo que hacer ahora mismo o solamente algo secundario? Porque decía algo del litoral de Torimbo, pero no creo que no es esto. Por aquí. Vale. Voy a seguir la dirección del cartel a ver qué es, pero... Por aquí. Qué buen la puta. Creo que hemos vuelto al mismo sitio de antes. Por aquí. Ah, no. Vale. Toma. Por aquí. Vale. Por aquí. Vale. Entonces, ahora vamos a este señal. Y este supongo que mandará hacia abajo. Por aquí. Vale. El cartel de abajo. Y ahora este manda a la derecha. Que la derecha es justo este de aquí. Seguro que tengo que estar aquí ahora mismo. Por aquí. Porque mi idea era ir al templo del rostro, pero... Por aquí. Claro, si es este de aquí, será el cartelito de aquí. Prueba superada. La recompensa está al bajar las escaleras. ¡Oh! Vale. Sí, al parecer lo he hecho bien, pero... ¿Qué es la recompensa que me están dando exactamente? ¿Qué es lo que estoy consiguiendo exactamente? ¡Hostia! Tú eres... Solo tengo una pregunta. Tú no conocerás a un fontanero vestido de rojo, ¿no? ¡No! Creo que no soy guarda, el mejor cantante del mundo mundial. Pero no te falta ni que lo diga. Es un secreto a voces. ¿Quieres vernos actuar en vivo y en directo? Podemos tocar un tema inédito a cambio de 300 rupias. ¡Mierda! No tengo dinero. Y bueno, aunque como compañeros artistas no podemos vivir del aire. Mierda, no tengo dinero. 300 rupias. ¡Oh! Espera, entonces él me enseña la... La última canción. Porque si recordamos, la ocarina tenía como tres partes. O sea, él me va a enseñar la última parte. Vale, pues ya volveré con 300 rupias. Vámonos al templo del rostro. Ahí está. Si vosotros sabéis dónde está el litoral ese de Torimbo, que supuestamente es este, me decía en una cueva del litoral de Torimbo. Ni idea. Vamos al de animal. Que me parece que desde ahí puedo llegar rápidamente al destino. Y lo siguiente que ocurra, pues ya lo sabremos. Vale. Entonces, la intención sería ahora mismo, a cambio un poco las intenciones. Porque si conseguimos 300 rupias, pienso ir a que me enseñe la canción de lo que sea. Y si... Y aparte de eso, tenemos que ir al templo. ¡Hostia! Claro, esto los puedo derrotar. ¡Oh! Os puedo derrotar a la distancia. Desde mi distancia seguro os puedo derrotar, cabrones. A este no le puedo dar, ¿no? No, tampoco quiero probarlo. ¡Oh, se le puedo dar! Amigo mío, solo tú encuentras leña. Esto yo aún no lo puedo romper. Toma, una piedra para ti. Ahí voy a decir, no, no me va a ser en serio. Tú antes de que me molestes... Toma, vale. Tú antes de que me molestes tomo una piedra, pero... Me parece que no llego. Así que no pasa nada. Y yo... Toma una piedra. ¿Le puedo disparar? Igual sí podía haber llegado, pero... Toma. ¡Ah! Me lo esquivó. De hecho, el gancho sí que les da, así que podría usar el gancho y dejarlo a todo... Bueno. Toma. ¡No! ¡Mi pieza de fuerza! Bueno, da igual. Toma. Ahí. Bueno, por suerte estar en el agua no... No me hará daño. Ah, supongo que este bicho ya no lo puedo derrotar con... Con esto sí que vamos a... Vale. Ahí está. Usa el arco porque me parece que ahí no íbamos a conseguir derrotarlo. Vale. Eh... ¿A esto lo puedo pescar con el gancho, no? Entonces... ¡Yepay! ¿Qué útil es el gancho, la verdad? Este creo que es el juni, que más útil es el gancho. A ver. Siempre es más o menos útil, lo que pasa es que no... No siempre está un útil. Vale. Y supongo que esto lo pongo aquí y aparecerá una cueva o algún templo o unas escaleras o algo, ¿verdad? Vale. O puede salir de la tierra también. Esperaba que pudieras ir unas escaleras ahí en ese punto en vez de un templo gigante desde el suelo, pero también me sirve. Vale, vamos allá. Templo del rostro. Esperemos que no sea un sitio tan grande como la otra vez, porque... Si no me puede joder un poquitín... Hostia puta. Ajá. Sí. Quisiera no perder mi ventaja, pero... Ah... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Vale. Fuck. Fuck. ¡Coño! Porque últimamente en todos los videojuegos vienen cosas a atacarme. ¡Hostia! Si me pongo esto... Vale, me puedo defender. Vale. Pero hemos solucionado. No sé qué pasa últimamente, que todos los juegos y videojuegos vienen a tirarme cosas. Ya sé que juego mal, pero... Ah, supongo que puedo coger esto. Uf, como pesa. A lo mejor podrías... Con eso tuvieras más fuerza. ¿En serio? ¿Necesito una mejora del brazalete? De hecho, ¿se puede conseguir una mejora del brazalete? Vale. Entonces aquí... Hostia. Vale. Entonces aquí nos van a dar el... He partido ya mi ventaja. El super brazalete o alguna mejora de brazalete o... ¿O cómo va esto? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hijos de puta! Toma. ¿Pero lo he matado o sigue vivo? No, sigue vivo. ¡Ay! No sé cómo golpearle. ¿Con esto? ¡Ah! No, tampoco. ¿Tampoco? Ah... 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 ¿Vale? El árbol le ha hecho daño. Vale, vale, vale. El árbol le hace daño. Espera. Igual es con el ataque de cargo de la espada. ¡Ay! ¡Mierda! No, creo que no... No, creo que el ataque de cargo no les hace de nada. O sea, solamente el árbol les afecta. Pues qué putada. ¿Vale? Vamos para allá. Bueno, que podría haber avanzado por otro sitio, la verdad. Eh... Bueno, tengo dos puertas a ver para andar, así que... Ni tan mal. ¡Ah! Mira un cofre. Esto es buena cosa. Ah... Cinco de rupias, bien hecho. Pero esto no lo pueden empujar ni hacer nada. Pues no queda de otra que ir por este lado. O sea, que sí que me tienen que dar algo para... Mejorar mi fuerza. Doy a entender. Porque si no, ya me dirás tú cómo voy a conseguir... ¡Hostia! Vale, ahí que hay. ¿Cómo voy a conseguir romper las tátulas estas? Por aquí no puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. Y esto no me sirve de nada. Así que, básicamente, tengo que avanzar por aquí. Eh... ¡Oh, mira! ¡Ah, y las bombas! Tenía que haber probado si las bombas las hacía... Eso. Creo que me da... Sí. Es decir, igual no me... Pero sí. Vale. Polvitos. Que recuperé unos cuantos en los rápidos. Estuve en la zona de rápidos. Allí conseguí un corazón... Son controlos de corazón. Bueno, una pieza de corazón. Y un... Y una caracola. Al parecer cuando batí el récord por primera vez me dieron la... El contenedor. Y al batirlo por segunda vez... Me dieron la... La caracola. Pues no sé qué hacer aquí, la verdad. Eh... Ahí tampoco puedo hacer nada. Pues vamos a avanzar por aquí. Hostia puta, vamos a empezar como las anteriores... ¿Qué es eso? Vamos a empezar como las anteriores mazmorras a perder... No, no tengo el pico de piedra, así que no me sirve. Que... Te sigo sin saber. El pico de piedra... Que coges una mazmorra... ¿No te sirve para las siguientes mazmorras? O sea, es decir... ¿Qué te impediría... Seguir reutilizando el mismo pico... Para otra mazmorra? ¿Vale? ¡Ah! Vale, vale, vale. No, no entiendo. No sé si entiendo lo que quiere el juego de mí. Creo que el juego quiere que yo ponga aquí una bomba. Vale, eso explota. Lo que pasa es que me quedo aquí atrapado... Y entonces aquí estoy viendo que hay un botón... Ahí, vale. Vale, creo que eso es lo que quería el juego de mí. ¡Hostia! Mira, sabes que voy a pasar un poquito de estos bichos, ¿vale? Mira, aquí sí tengo una... De hecho, ¿puedo viajar con vasijas? ¡Oh! No puedo viajar con vasijas. Es decir, si podía viajar con vasijas... Podía... ¡Toma, hostia! Espera, quiero hacer una cosa. Ahora que tenemos la... La pia tope... ¿El ataque de este se afectará a los maguitos estos? ¡No! Negativo, no les afecta. O sea, lo único que les afecta es el arco. Pues vamos, bien. Toma. Mierda, falle... Desprendí flechas como un hijo de puta. ¡Ah, mira! Por eso te dan aquí flechas. Mira tú, ¿por qué te daban aquí flechas? Pero no yo... ¡Oh! Mira, sí llega. Pero da igual, porque ese no... Aquí no llegó a hacer nada con él. Así que nada. Sí, lleva las copas y acaso te encuentras más de ellos. ¿Por qué no? No sería una mala idea. Vamos a pasar por aquí. Toma. Uf, esta mazmorra no me está gustando nada. Vale, un Kirby. Le voy a amar fútil. La brújula, que no sirve para nada. Porque es mucho más útil el... ¡Hostia puta! Es grande. Ajá. Supongo que si me dan bombas, quiere que utilice otra vez lo de la... Lo de la bomba de tiempo, ¿no? Uf, aquí me voy a perder como un hijo de puta. Ah, vale, que no les afecta. Maravilloso. Vale. Vale, disparo. Disparo otra vez. Tiene mientras esquiva la puta calavera. Vale, hay que ir a una llave. ¿Y si derroto a la calavera me darás otra cosita? O... Toma. ¡Ay! Capullo. Bueno, por su fortuna... ¡Por fortuna me dieron nada y todo se solucionará como yo quería! Aquí ya no hay nada más, ¿no? No. Pues vale, tenemos una llave. Y he visto antes un orificio para una llave. Así que supongo que tendremos que poner like. Eso o... O es en otro sitio. Tío, estas dos últimas mazmorras me están pareciendo un puto lío. O sea... Fijaos que nos pasamos la mazmorra abisal en nada y menos. Maravilloso. ¿Y esto para qué? ¿Para qué sirve esto? O sea, esto es... Vale, me acaban de golpear o no sé qué me han hecho. Vale. Eso, me pasé la mazmorra abisal en nada y menos. Y dije yo, mira qué fácil, mira qué no sé qué, no sé cuántos. Por aquí puedo pasar. Y hay un cofre, al parecer. ¡Oh, ojo! Pues vamos a quitarnos ya este cofre en medio. El pico de piedra. El pico de piedra. Y dije yo, ¿por qué no sirve de un pico de piedra o de una mazmorra a otra? Pero bueno. ¿Por dónde se registra eso? ¿En el inventario? Supongo que se registra en el mapa. Ahí está, en el mapa se registra. Ajá, sí, muy bien. Vuelvo aquí a ver... ¡Hostia puta! Vale, hostia puta. Vale, de hecho, podría... ¡No! ¡Hijos de puta! A ver, a ver. Vale. Vale, pasa de estos tipos y avanza por aquí. Y me doy cuenta que ahora mismo no puedo avanzar. ¿No? ¡Oh, qué! No, por aquí no puedo hacer nada. Es solo la primera. Y... ¡No, no puedo hacer nada! Mierda, pues tengo que poner una de las bombas. ¿Las bombas les afectarán a estos tipos o...? ¡Hostia, que no, tampoco puedo! ¡Genial! Pues la acabo de liar. Vuelta para atrás. ¡Hostia, espérate! ¿Y dónde está el otro punto de cambio? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde me...? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, vale, aquí! Y me decía que le he liado. Que le he liado de una manera muy fuerte. ¡Vale! A ver. A ver. Vamos a ver si nos... A ver si nos orientamos. O sea, ahora mismo necesito. Necesito dejar esto de esta forma. Mira. Voy a quitarme estos tipos de medio que me están molestando un poquito bastante. Tú, por aquí. Tú y tú. Venga. Y entonces, en cuanto salgas... Vale. A ver si yo me aclaro. De hecho, igual hasta cambio el arco. Porque ahora mismo no lo sé. Yo pongo eso ahí. Ahora, activo esto. Y la acabo de liar. Vale. Pongo esto y activo... No. A ver. Pongo eso. Activo eso. Ahí está. Vale, pero tengo que ser más rápido. Vale, vale, vale. Ya he pillado lo que tengo que hacer. Solo que soy un poco tonto. Vale. Activa eso. Ahí estamos. Podría haber corrido. Lo que parece que soy un poco tonto. Y ahora que estamos aquí... Ya podemos salir de aquí. Ay, joder. Qué estrés de zona, eh. Qué maldito estrés de zona. Vale. No me actives eso. Pues regazo. Por aquí no puede hacer nada. Pero por allí sí que podía hacer algo. Así que vamos para allá. Ahí está. Vale, volvemos por esta... Dios, qué asco le estoy cogiendo a los magos, eh. Qué asco le estoy cogiendo a los magos. Supongo que con un vasijazo les podré ganar, pero... Y las tatuas también le estoy cogiendo un poco de manía. Vale, porque por eso también hemos pasado al principio. Aquí podemos abrir la puerta. Joder, qué asco... Bueno. Alguna cosa más del piso que quiero intentar matarme o atacarme. Que veo que últimamente está muy de moda. Y creo que les gusta mucho a la gente. En Spider-Way me atacan. En League me atacan. ¿Qué juego me atacan? Oh. Vale. ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué espera el juego de... Au. ¿Qué espera el juego de mí exactamente? Au. ¡Ah, que la puedo coger yo también! Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te quito la pelota! ¡Te quito la pelota! ¿Y la puedo tirar? ¡Oh! ¡Vale! ¡Hostia! Supongo que si le disparo con esto le podré dejar stuneado, ¿no? ¡No! ¡Mierda! Y me estoy llevando golpes por llevarme. Vale. Tírame la pelodita. ¡Ja, ja! Que tengo tu pelota. Toma. Vale. Es el juego infantil de... Mira, está chulo. Oye, va. Fallé. ¡Mierda! Confié demasiado en mis habilidades que no tengo. Vale. Sí, sí. Arriconate. Toma. ¡Uy! Dios mío, ¿se me parece que le llego a ir a coger porque está el tío de espaldas? Yo lo iba a probar. He intentado arriconarle. Y cuando esté de espaldas... Oh, bueno. Ya nada. Supongo que una botla de tizanero era más fuerte que mi espada. ¡Mierda! Este es el mito de la mazmorra. ¿Vale? Ah, pues entonces tenemos que estar ya cerca. Del final no pensé que iba a ser yo tan... O bueno, estamos cerca al final porque estoy viendo el mapa y no... No me inspira confianza. La verdad, no sé ni por qué he vuelto, pero bueno, es... Supongo que mando mi medio en pedo mental, ¿vale? Ah, que no puedo volver. Ya estará el plan perfecto. Me han dejado aquí atrapado para siempre para no poder volver en la vida. Ah, espera. ¿Esta no es la habitación de antes? Ah, sí, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Pero esto no puedo hacer nada. No puedo levantarlo ni hacer nada, ¿no? Pero es lo mejor. ¡Oh, igual puedo reventarlos con bombas! De eso no había caído. No. Y esto es lo mismo, de empujar ni hablamos. Vale, pues... Supongo que esto tampoco sirve... Ni saltar y hacer una cosa así tampoco, ¿verdad? Y el arco... Lo mismo. Pero esto me trae aquí. Igual si se voy por aquí. No... No pillo lo que quiera ahora mismo el juego de mí, ¿vale? Igual tengo que ir marcha atrás. Espera, ¿puedo ir marcha atrás así? ¿O puedo ir así? No, porque se da la vuelta. Vale, pues no sé qué era el juego de mí. Pero hay una estatua de búho, así que... Voy a ir a preguntarle a la estatua de búho a ver qué opina de esta zona. Toma, hostia, que me he llevado. Claro, o sea, si está el teletransportador, supongo que el transportador me dirá... O sea, me llevará exactamente al punto que yo quiero. Y así ahorraré tiempo, porque si no voy a tener que volver a pasar por toda esa zona y no me apetece. Que podría haberlo usado, de verdad, que lo estoy pensando. Vale, ¿dónde estaba...? ¿Hacia dónde estaba la zona esta del búho? Creo que estaba por aquí, ¿no? Vale, me suena que sí, que estaba por esta zona de aquí, la zona del búho. Porque es que no sé qué hacer con esa habitación. Y ahora mismo no puedo avanzar por ningún sitio, porque no tengo ningún poder ni cosa nueva. Tú. Ábrete camino entre los ojos del mapa, verás qué pasa. Ábrete camino entre los ojos del mapa. ¡Oh, mira! Espera, aquí hay dos cosas que no... ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¡Oh! Vale, creo que acabo de ver lo que quiere de mí el juego. ¡Hijos de puta! ¡No lo había visto! Vale, en la sala... En esa sala, al parecer, hay dos otros dos bloques que no... Claro, yo había visto directamente... O igual estaban, pero no, fijaos, vete a saber. Claro, yo he visto las dos estatuas y he pensado, vale, pues tengo que hacer algo con las estatuas. Pero no me he dado cuenta. Eso os... O quiere que haga una cosa en una de estas habitaciones anteriores, pero no... No le veo sentido. Sí, porque aquí no pasa nada. Pero aquí, si os fijáis, tiene como dos marquitas. Y el otro tiene como cuatro marquitas, pero no entiendo... No, pero eso es eso, ¿no? ¿Qué es lo que...? No. Usted, una bomba en el fuego, fantástico. Porque no puedo ir hacia atrás con la... No, no puedo entrar ni hacia atrás ni hacia delante con la vasija. Y aquí nada. Pero esto... Pero esto... Pero esto son fuegos. Sí. Y salen diez bombas. Se abre de camino con los ojos del mapa. Se abre de camino con los ojos del mapa. Si, si no me va a dejar cogerlo No sirve de nada Bombas por algún sitio En algún momento todo en algo tendrá que pasar No Igual les tengo que echar más polvos aquí A lo mejor tuviese más fuerza A verte camino con los ojos del mapa Es que no, no, no entiendo O sea, ¿qué quiere decir eso? No, con los ojos del mapa ¿Qué ojos? Aquí también me parece que hay una entrada y que no he ido ¿Qué quieres de mí? No entiendo, los ojos del mapa ¿Tengo algún objeto que represente unos ojos o algo? Igual Hay algo aquí que se me pega ¿Qué coño quiere el juego de mí? Sí, vale Vuelvo aquí, pero Te camino con los ojos del mapa Espera, igual Si me enseña esa habitación Quiere que A ver si va a ser eso No, porque aquí no hay nada Aunque tengo la lupa No veo nada Es que aquí veo bombas O sea, si me ponían bombas Tiene que haber algo Echarle polvo a la estatua No Cantar la canción de Marin No Clavar una flecha en el ojo Pero Clavarle los... No Ah, espera ¿Igual los puedo apartar a empujones? No O igual sí, espérate No Es que aquí debajo hay algo Pero... Pero no... No, vale Pues todavía no puedo avanzar por aquí No sé qué... No sé qué tengo que hacer, la verdad No sé qué tengo que hacer Vale, pues supongo que avanzaré por el otro sitio Es que no entiendo lo que tengo que hacer Sinceramente no entiendo Para nada lo que tengo que hacer Vale Y avanzar hasta la otra esquina A ver cómo llego Hostia, los magos Se me olvidaba que estaban ahí los magos Pues voy a ir a la otra esquina Que supuestamente está... No sé, tipo Como que está abierto Pero... Yo no lo veo abierto, la verdad Ajá, vale Esto está abierto Oh, mierda Claro, pero esto está cerrado ahora Ah, pues otra vez A repetir lo mismo Misma operación Ponemos bomba Explota de ahí Avanza por aquí Y si no Pues tendré que parar Y... Dar una vuelta entera Por la mazmorra Y replantearme cosas Y replantearme en vida Entre algo Y esas cosas Sí, las vasijas Las puedo romper a empujones Pero no... Pero no veo De qué me sirve eso Espera, ¿por aquí no pasa en serio? Ah, vale Porque se cerraba Vale Vale, por eso no pasa Ya... No, no recuerdo Pues voy a hacer un corte Hasta que... A ver Mierda Vale, no Joder, quería... Vale Voy a la entrada de la mazmorra Y voy a hacer un corte Hasta que encuentre Qué es lo que Hay que hacer exactamente No, vale He estado dando una vuelta Y me he quedado aquí A matar a los enemigos Y... Al parecer ha aparecido Una escalera Así que... Sea o no La forma de avanzar Hostia Ah... ¿Cómo mierda Derrotó eso? Nope Ah... Vale Pues no sé Cómo derrotar esa mierda Eh... Pero aparentemente eso Al parecer al derrotarlos Ha aparecido una escalerita Y digo Bueno, pues Mira, sea la forma de avanzar o no Por lo menos estamos avanzando Por la mazmorra Hostia puta No 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 ¿Por qué Universo? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¿Qué he hecho yo Para que me odies? Hostia Ser youtuber Intentar hacer vídeos Ay la puta Venga Justo cuando consigo descubrir Cómo avanzar Tengo que volver hacia atrás Vale Salta las escaleras Me parto las piernas Estos bichos verdes No se pueden matar De ninguna forma ¿En serio? Hostia Upa Que suelto una bomba ¿Habéis hecho las bombombas? No Rápido ¿Qué son esas? Mierda No sé por qué Ahora tengo el pedo mental De que con X se salta Vale Arco Hostia Me voy a quedar sin flechas Me voy a quedar sin flechitas Para estos bichos No me dropean ninguna flecha Vale Otra flecha más Y muerto Pa' ti Muerte pa' ti Vale Mira Un cofre ¿No? Has conseguido el brazalete De super fuerza Sientes que pudieras levantar Un elefante Ay que bueno Nunca mejor dicho Porque como son Estatos de elefante Oh mira un nada Fantástico ¿En qué parte de la mazmorra estamos? Oh Anda mira donde estamos Oh Jojojo Ahora si que puedo Abrir eso Vale 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 Pues vamos a ir a unos cuantos sitios Primeros Bueno Vamos a ir a toda la mazmorra Primero básicamente Pero ya me entendéis Vale Vamos por aquí Y tú Fuera de mi vista Ahí está Y cogemos el cofre Oh Una rubia plateada Jojojo ¿Cuántas rubias tenemos ya? 200 ¿Y puedo romper esto de vuelta? O no Esta no es de la Vale Esta no es de la Ah si si se ha roto Se ha roto Pero tengo que hacer por aquí alguna cosa Si de hecho aquí hay una sala Así que Vendría Convendría bien Ir hacia esa sala El puto salga ahí Antes de continuar a la Bueno claro Si tengo que poner la bomba Si o si Si quiero avanzar por aquí Tengo que poner la bomba Si que va el caso Ahí está Vale Era justo Aquí en la esquinita Entonces tengo que matar a los a todos ¿No? ¿Pero no los maté ya a todos? Exactamente ¿O dije Oh Mierda Claro No puedo matarle Porque está Oh mira Pero las flechas se atraviesan Ah vale Pues Oh espera Las flechas se atraviesan Entonces puedo bajar esto Cuando me dé la gana Mierda La he cagado muy fuerte Vale Ahí está No La brújula no ha pitado Cuando andemos a entrar aquí Así que no debe ser una llave Ah mira lo que era el mapa Hostia Puta Si todavía falta un montón De mamorra por explorar Joder Y pensaba de Ah ya te lo tenemos Nada Un par de Vale Tengo que volver atrás Y activar esa mierda Un par de sitios más Y ya está Vale Pues sabiendo que lo puedo decir Así No Me he complicado la vida Yo solito la verdad Toma Vale Entonces ahora Sí, sí, sí Tápame la puerta Que vas a ver Que elefantazo te llevas No, no quería esto Quería Hostia Otra polateada Perfecto ¿Qué es lo que hay que hacer? No me jodas Que se ha quedado ahí ¿Qué coño hay que hacer con esto? No Parece que lo tengo que lanzar muy cerca Pero tampoco tan cerca No ¿Qué? Igual estaba en este lado Que no entiendo lo que quiere el juego de mí ahora mismo Vale Voy a ser sincero No sé lo que quiere el juego de mí Ahora mismo O sea No sé qué quiere que haga con Esto me lo puedo llevar Ah, mira Me lo puedo llevar Espera ¿Tiene una planta superior? ¡Anda, mira! Conseguí una caracola escondida Si no sé cuántas más Pues yo puedo una buena sorpresa Venga, de puta madre Templo del rostro ¡No! Me ha dejado encerrado Bien, pero ¿Cómo? ¿Hay una forma de dejar esto sin lanzarlo? No Hostia No sé cómo hacer esto No, no Es que se ha rebotado Para todas partes ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quiere el juego de mí? Y encima estoy atrapado Bueno, no atrapado Porque podría ser la canción Pero Espera ¡Oh! ¡Cago en la puta! Que sigue la temática del ajedrez Vale Joder Entonces Vale Vale, o sea que salta desde Vale, se lo tengo que poner desde aquí Joder Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Entonces este Supongo que lo tendré que tirar desde aquí ¿No? Desde aquí ¡Joder! Vale ¡Vale! Estamos A ver, la mecánica interesante Eso sí Me ha costado pillarlo O sea, ya decía yo De que hay algo que falla Hasta que no le he visto rebotar hacia el costado No es cuando me he dado cuenta de Claro, esto es O sea, estaba pensando en términos de Vale, siempre te lo tengo que tirar y ya está No estaba pensando en términos de No, claro, esto es el ajedrez El ajedrez Esto, el caballo salta en En forma de L Me ha costado pillarlo Vale Y aquí como Espera, puedo disparar unas flechas de aquí Que cambie eso Si puedo, pero Ahí estamos Vale, por aquí me he dejado alguna cosa Creo que por aquí arriba Puede ser O aquí arriba estaba así más La estatua de Boo Joder, hay otras dos Vale, no Aquí solamente está la estatua de Boo Pues va muy bien De hecho, ahí esa escalera No puedo hacer de ninguna forma No, porque la otra me he llevado por este lado Vale, pues sí Continuamos por donde estábamos Ah, mira, ahora puedo continuar también por aquí Porque ahora puedo levantar esto Y ¡Joder de puta! Vale Ah, bueno, espera, no Si por aquí no por donde he salido antes, ¿no? Sí, por aquí no he ido antes Vale, pues nada Por aquí no llevábamos a ningún sitio Joder, qué gusto poder avanzar por la mazmorra Y decía yo que algo me estaba Me estaba dejando Es que en ningún momento me había planteado El matar a todos los bichos Y ha sido la de Sí Oye, tú qué cosas Mira que tenía sentido El hecho de coger y matar a los A todos los bichos Y eso que lo he dicho en varias partes De sí Vienen Estos juegos de Zelda vienen bien ir matando a los bichos Principalmente por Por esas cosas De que suelen tener cosas ocultas y eso Pero Pero oye, tú qué cosas, ¿eh? Vale, sí ¡Hostia! Me he reventado Hostia, me he reventado el ojete Vale ¿Vale? Tú Tú Ojo Tú Tú Vale Soy Legolas No puedes golpearme Bueno, sí que puedes Y lo harás Pero ya me entiendes Ah... Mierda Si los obstáculos te bloquean el camino Salta encima de ellos con brío A ver, juego Yo entiendo tu recomendación Salta encima de ellos con brío Pero es que no puedo saltar Ay, Dios mío Que me he quedado bugueado Si los obstáculos te bloquean el camino Salta con brío Sí, sí, sí Pero que no... O hay una poca cosa por aquí que no me... Ah, vale, vale Puedo salir Hostia, menos mal Tengo que acostumbrarme a... A matar a los enemigos Que si no me quedo... Me quedo traumatizado Vale Pues vamos a ir a una zona de estas que tenía un... Un cambio de color Que creo que básicamente en el otro lado de la mazmorra Joder A ver, esta no está siendo difícil particularmente Está siendo un poco... Ir de aquí para allá constantemente Básicamente porque no me acordaba de cosas que tenía que hacer Así que... En parte es culpa mía En parte es culpa de la mazmorra Lo dejamos un poco a medias Hoy no gana ni ella ni yo Simplemente se queda en empate Vale Sí, pues da gracias a que tengo la... El arco Claro, es verdad Si vienes a tu mazmorra sin arco O te recomendarían antes de venir de... De... Debes comprar un arco O alguna cosa así Porque... Mira tú que... Mira tú que gracieta El venir hasta aquí sin arco y... Y un poco a morirte de asco, la verdad Porque no... No podrías hacer literalmente nada Vale Vamos a coger las flechas Que son gratis Vale Y estos bichos Tengo que volver a dispararles Vale, vale Ahora sí podemos... Claro, sí, sí Esto ya sabía yo que podíamos cruzar sobre los obstáculos Lo hemos hecho antes Pero... ¡Hostia! Mira, lo he podido saltar ¡Hostia, que viene! Me gana pasa por aquí y me corta ¿Qué es esto? Al se encontró en un cuento secreto Ya llevas uno encima Así que ahí se queda ¿En serio? Hostia, pues que guay Ahora me dan ganas de morirme Te que que... Que suicidato de... Ahora me dan ganas de morirme Ahora que tengo el fin esto ¡Ah! Que puedo partir también las vasijas Toma Toma Disparo Ah... Vale, por ahí voy a tener que pasar con... Con el gancho Vale, verga la vida ¡Hijo de puta! Una llave pequeña Fantástico Pero aquí no la puedo usar para nada Así que tengo que dar media vuelta Y volver por el otro camino Que es por donde... Que tengo que ir Supongo que ahora sí le doy a la... A la estatua Que ya puedo mover Gracias al brazalete de fuerza Poder esto De hecho me había aparecido algún otro... ¡Hostia! Me comí el disparo De hecho me había aparecido en algún otro sitio Lo de... Necesitas tener más fuerza para mover esto Así que creo que ahora ya podremos mover perfectamente todo Cuidado que capaz de teletransportarme Vale Cogemos las bombas Aquí está Entonces esa puerta no sirve de nada básicamente Me estás diciendo que esa puerta no sirve prácticamente de nada Bien, estamos en Mario Na 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 Pues un Zelda así en este estilo kawaii Así en 2D Sería muy chulo Aquí ya le hago Y esto tiene... ¡Hostia! Vale ¿Qué os parece si me quedo en la esquina Durante todo el tiempo? ¿A que suena como un plan genial? Sí, a mí me convence mucho Los que me están dando por el costado Se están golpeando con la esquina del... Del escudo Por eso no me estaban golpeando ¿Que me ha impactado la cara? Bueno, pero es que había un poquito de escudo Hostia puta Que... Que peligroso todo Le faltan unas... Sí, unas lanzas por ahí saliendo Un poco de fuego escupiendo Y buh Ya lo tienes Vale, porque parece que se va el jefe final Así que vamos a ir por aquí No por nada Sino porque creo que... Igual como que no tenemos la gran llave, ¿sabes? Venga Sí La mecánica del caballito Pero era que ya he pillado como funciona Vale Y esta buena más... Alante Ahí está Y esto supongo que desde aquí Ahí está Vale, una vez que pillas la mecánica ya es... Ah, mira Aquí no hemos estado... Ah, no, no Aquí no hemos estado antes Voy a decir, ¿aquí no hemos estado antes? No Aquí no hemos estado antes Ah, como que estos tipos supongo que sí ¡Ale, verga, la vida! ¡Ale, verga, la vida! Vale Supongo que si me cae encima me hará un... Un cae instantáneo, una mierda de estas, ¿no? Ah, ¿cómo...? Toma Vale Toma Ya, lo último creo que con polvito se podía matar Y ahora... Ah... Toma Ah, mierda Vale O sea que tengo que echarle polvo y una bomba, vale Polvo Bomba Date prisa en explotar Toma, mira Vale, aquí tenemos por el camino superior Y por el camino inferior parece que también tenemos cosas Pues vamos por el inferior primero ¡No! ¡No! Toma Vale, ya está Toma ¿No quieres comer? ¡Hijo de puto! ¡Hostia! ¡Uf, qué mal! Toma Toma ¡Au! Toma No A ver, ¿qué vas a hacer? Toma Vale Ese ha muerto ¡Ay! Que se come mi hada Para mí Vale, según está aquí no voy a comérsela Vale Toma ¡Eh! ¿Habéis visto esa mierda? Toma ¡Eh! No se lo comió Toma Vale Estoy fallando muy, muy fuerte Ahora esto empieza a ser preocupante Toma ¡Lop! Vale Le queda solo una Toma No quiero No apetece bomba Ajá Toma Ahí está Vale Problema solucionado Cogelada ¿A dónde se lleva esta parte? Ah, vale ¿A dónde se lleva esta parte? Vale, vale Pues estaría Eh, gancho Creo que podría No, no puedo saltar Porque creo que otras veces cuando intentas para saltar Te caes trepitosamente Así que sí Va a ser mejor que Que no intentemos saltar Fuera de aquí Vale ¿Qué te cuenta la estatua de búho? Si el cofre está cerrado a cal y canto Prueba lanzarlo a un cántaro ¿Ah? Todos los problemas de Zelda siempre se resuelven con violencia Incluso los del Kawaii Link ¿Ves un problema? O bien lo atacas O bien le lanzas algo No, no hay otra Estaba... No sé en qué color estaba ahora mismo Así que... Vamos a dejarlo en azul de momento ¡Oh, mierda! No puedo volver ¡No! La he cagado Ah, dime que puedo Hacer un regreso rápido Ostras Que la he cagado Au Mierda ¿Cómo puedo volver a esa parte? Buah, tengo que tomar las escaleras que estaban En... Ya ni me acuerdo dónde Que... Ah, vale Ya me acuerdo dónde estaban esas escaleras Vale, vale No está tan lejos Como... Hostia Los magos Nunca me acuerdo que están los magos Vale, ya me acuerdo dónde estaban las escaleras Lo que pasa es que esa parte de arriba me... ¡Ah! Que hacia arriba no hay nada ¡Coño! Ahora pillo lo de los ojos del mapa Que en la parte de arriba no hay nada Por eso me voy a teletransportar todo el rato ¡Joder! Si es que soy estúpido Ya ha sido ¿Por qué hacia arriba no puedo ir? Hacia arriba no puedo ir Claro que hacia arriba no puedes ir Si no hay nada Ahora el... Más tuarzo ¿Qué es? Vale Con razón Hacia arriba no podía ir Vale, sí Y ahora ya... Hacia... Hacia... Hacia abajo era por donde estaba el jefe Y dije yo Podemos ir hacia arriba Que hacia arriba tiene pinta de que no... De que iba a necesitar la llave y eso Aquí Y ahora volvemos a coger esta escalera ¡Uh! Esto te parece que es un problema Lo de las escaleras en... En celda En tantas... ¡Dio! Vale No me matan Pero sí que es un daño un poquito... Que preferiría evitar Hacia arriba ahora Supongo que no tengo que volver a... Combatir con ellos Y supongo bien ¡Hostia! Me sorprende que las vasijas no las pueda ser capaz de saltar Vale Para allá Ah... Bueno, ya está Prácticamente está... Está ya resuelto el puzzle ¡Uh! Una rubia Habrá 300 rubios Ah, vale No sé lo hacía donde he saltado Ah... Perfecto Vale Pues ya está Venga Hemos probado ya todo el mapa Bueno Más o menos Toma Hostia No, si no podía ir... No podía librarme de la hostia Eso seguro Y... ¿Hacia dónde tenía que ir ahora mismo? Exactamente... Ah, bueno, sí Tengo que pasar por... Toma Hostia Poder de la escalera Volver hacia atrás Y... ¿No? ¿Qué haces? Vale, creo que le di yo a la alegría sin darme cuenta Y a correr Y a correr Bien Está como suene Clac, clac, clac O suene losas de ladrillo Alguna cosa así Vamos, vale Pues ya tenemos el jefe listo A no ser que ahora mismo lo que queda Por dios Es que está súper perdido O sea, esta no era tan difícil como la... Toma Pensaba que iba a salir No, no, no computé bien Esta no es tan difícil como la anterior La anterior me pareció una mierda absoluta Hostia Puta Y supongo que esa mierda la puedo destruir, ¿no? ¿No? ¿Hay más enemigos? Ah, vale, hay más enemigos Oh No Vale, pero me ha resuelto Y todo se solucionó Pero no como yo quería Vale Uf Que huele la puta Hostia Viene... Ah, vale Que lo he cambiado Bien Ahí Ah, bien Hostia Estamos... ¡Ah! Joder puta Estamos a cubierto más o menos ¿Cómo? ¡Au! ¿Cómo? ¿Cómo pasa? Ah, mierda ¿Cómo paso? Igual puedo empujar Ah, vale Puedo empujar Hostia Vale, vale, vale Que me estoy llevando... Me estoy llevando demasiados golpes gratuitos Y no me mola Ah, supongo que si activo las últimas que quedan ¿Me darán algo? Tampoco tengo tantos polvitos Aunque siempre puedo volar a zonas rápidos Y farmear unos cuantos polvitos Ah Vale Pues No sé Supongo que está bien Claro, no me han dado nada más que el brazalete Así que... Venga Pasamos al jefe A ver qué es el jefe esta vez Ahora lo que me va a tirar va el dos a seguro ¿Qué? ¿Qué? ¡Sos macan en el suelo! Eh, pardillo ¿Quieres saber cuál es mi punto débil? Uy, casi me voy de la lengua Es cabeza la mía Semblan... Semblan... Semblan, tío Pues... ¡Hostia! ¿Qué me hace daño encima? El gancho no va a ser La espada... Me parece que no Vale, vamos a esperar un segundito Que me tire todas las mierdas Au Vale Espera un segundito Que me tire todas las mierdas Y entonces ya podemos combatir con normalidad ¡Oh! ¡Hijo de puta! Pero voy a tirarte las vasijas ahora ¡Oh! 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 ¡Fuck! 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 Tengo algún objeto... ¿Te puedo echar polvitos? Tengo polvo No, vale La pluma hemos concluido que no Vale ¿Las bombas? ¿Tiene una bomba? ¿Qué... ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Las bombas! Toma Te voy a poner unas cuantas bombas en la cara Bueno, sí, tiene sentido Que las bombas le hagan daño Teniendo en cuenta que es un rostro en el suelo Pero... No sabes cómo no computaba Que fueses una cosa así Toma la bomba Au Siempre me llevo un guantazo de su boca Mmm Te quiero dar un lametón Déjame que te dé un lametón No quiero chupar bomba Quiero chupar tú Vale ¡Hostia! Supongo que si me caigo por ahí No será buena cosa Ya no puedo contenerme más Presta atención Si el pez del viento se despierta La isla y todo lo que contiene Desaparecerán para siempre Cuando digo todo es todo Sí, pero eso ya nos lo habían dicho en el sueño O sea, en el sueño En el... ¿Cómo explota a este bicho? Pero si ya nos lo dijeron en el... En el templo sur, ¿no? Lo de que esto era una especie de sueño Una cosa así Que yo concluí que el inca había muerto Básicamente Tu número máximo de corazones Incrementa Perfecto ¿Cuatro corazoncitos? No nos facan el talla ¡Hostia! ¡El triángulo! ¡Solo de triángulo! Has conseguido el triángulo de coral ¿Qué ritmo tiene el sol de triángulo? ¡Cabele la puta! ¡Solo de triángulo! ¡Ay! ¡Chalalalalalalala! La montaña Algo te llama desde la montaña Te ensino a caminar ¡Rin, rin, rin! ¡Perdón! Que me ha dejado el teléfono descolgado El búho ¡Ojo! Los nombrosos monstruos que pueblan la isla Temen que el pe del viento Este a punto de despertar El poder de los monstruos es muy real Son capaces de conquistar la isla Y acabar con quien se interponga en su camino Pues mucho que han tardado O sea, bueno Son un poco inútiles también Debe ser la torre de la montaña ¡Sarrodo! ¡Ojo! ¡Ojo! Sí, sí Estaré otro tanto dando vueltas por la isla Del siguiente episodio Así que para el caso no No me digas de ¡Ve ya que no voy a ir! ¡Vale! Litoral de Torombo Me decía de una cueva misteriosa Pues que no sé qué cueva misteriosa Puede haber aquí en el litoral de Torombo Que me haya dejado yo A ver, vamos a Bueno, primero vamos a escuchar La melodía del tipo este Que estaba por aquí A no ser que sea esa La melodía del Del guard este Pero esto no es una cueva Claro, esto es un minijuego Que Que estaba por aquí Sin más lo Lo resolves un poco de casualidad La verdad Vale Todo es muerte ¡Ah! Me golpea Ya está No tendré que volver a pasar todo el minijuego ¿No? Espero que no Mierda 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 Vale, no Si está Está quitado Menos mal Gracias a Dios Cuéntame ¡Cora, cora! Soy igual De la mejor campaña del mundo Mierda Me da falta Sí Dale caña ¡Cora, cora! 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 Que pobre que me has entregado Aquí termina el concierto Que cojones Que lo podía aprender de vida Se aprende la canción invitada de las ranas Esta melodía es tan emotiva Que hasta puede insuflar vida Objetos inertes, en serio O toca esta canción Todo lo que te rodee cobrará aún más vida En serio A ver Vale, pues no sé qué Vale, no sé qué cobrará más vida Pero mira Pues ya tenemos el canto vital de las ranas Pues nos dejé aquí el episodio Que como de ver ahí un bicho levantarse Y yo, mira, solo quedan dos instrumentos Y poquito más Y nos vemos ya en el siguiente capítulito Chao, bambinis